bienvenidos a un nuevo vídeo de crack café estamos hoy con la de gimnasia porque jugó gimnasia no lo pudimos ver pero estuvo complicada la cosa en el sur de buenos aires así que el saludo grande para todos los hinchas del lobo y en las malas mucho más y porque nos gusta a veces ponernos camisetas de fútbol por supuesto salvo alguna nos gusta salir con alguna camiseta en algunos vídeos de crack café a ver me encantaría comenzar hablando de fútbol me encantaría comenzar hablando de que nacional sobre todo en el primer tiempo encontró ese caos organizado que puede llegar a querer e imagino quiere el técnico pablo repeto sin embargo tengo que comenzar a hablar del tema arbitral de sin vergüenza de lo que significa hoy por hoy lo que hubiera sido el uso de la tecnología el VAR a ver el VAR es manejado por árbitros es manejado por seres humanos pero está claro que por lo menos el gol del color ramírez iba a ser cobrado si estaba esta herramienta tan importante para el fútbol moderno y para estos tiempos el fútbol cambió y eso es un dato de la realidad y acá no hay responsabilidad de la asociación uruguaya de fútbol la uf quería VAR en todos los partidos en todos los partidos sin embargo desde la gremial desde la gremial de árbitros se dijo que todavía no están las condiciones solamente hasta tres partidos aceptan tener VAR esto porque quieren una una especie de talleres de formación marzo y abril para llegar en las mejores condiciones lo cierto es que es necesario tener esta herramienta hoy nacional jugó contra un rival directo porque liverpool si bien tuvo un primer tiempo para el olvido mejorar con el segundo tiempo ya vamos a hablar de fútbol va a ser un rival directo de los grandes porque tiene plantel porque tiene condiciones porque es un candidato natural en los últimos años para definir y hoy nacional jugaba por las que duelen hoy se veían los pingos y nacional en los dos días domingo se suspende hasta los 30 minutos el primer tiempo 32 minutos y en la jornada de lunes hay errores garrafales primero de burgos y ahora de rodríguez y de línea de primer línea en el gol de ramírez es realmente lamentable a ver nadie va a hablar de robo nadie va a hablar de corruptos porque para eso hay que tener pruebas y hay que presentarlas está claro que son seres humanos pero la verdad que muchachos después se enojan sacan comunicados yo no vi por ejemplo con el presidente de peñalol que le faltara el respeto sin embargo sacan un comunicado como diciendo no puede decir a ver cuartando la libertad de expresión sin faltar al respeto yo tengo que decir que lo de hoy fue una vergüenza que nacional fue perjudicado notoriamente hay dos penales que no le corren a nacional en la jornada de ayer domingo antes que suspendía el partido hay una mano de renan figuero que era penal hay un agarrón adentro del área pero no un agarrón de esos que se dan en los partidos hay un agarrón claro que lo tiran al color ramírez dos penales no se cobran va el partido a jugarse hoy por la lluvia y debió ser expulsado carneiro que ya tenía amarilla era amonestación no lo está de frente el árbitro rodríguez no le muestra amarilla baba lo termina sacando en el segundo tiempo le da la razón al árbitro que se había equivocado es decir argumenta a favor del árbitro sacando a carneiro deja en evidencia a rodríguez baba con el cambio y después llegó el medio metro un metro habilitado en color ramírez y en línea comete un error garrafal que no necesitaba dar que es un error que perfectamente se podía no cometer no es milimétrico y la verdad que lo de esta noche fue lamentable fue una vergüenza y eso hay que manifestarlo hay que decirlo después no falta de respeto está claro nadie va a acusar de ladrón y mucho menos eso está mal eso no corresponde porque si se acusa hay que tener pruebas pero lo de hoy fue bochornoso de hecho hay una falta que comete trazante cerca del final del partido contra sosa del core de liverpool que no se cobra porque quería compensar rodríguez porque sabía que estaba en la carpa del terror sabía que había tenido una noche para el olvido y sabía que se había equivocado lo tenía claro que se había equivocado y había pifiado mal y con bar con bar por lo menos el penal de figueredo se iba a cobrar obviamente la jugada de carneiro no porque no se podía revisar salvo que consideran que era roja pero las amarillas no corren o sea que esa jugada no se iba a revisar seguramente pero si el penal de figueredo por lo menos el de la mano que es creo que el más claro capaz que se revisaba el agarrón a ramírez que nadie hace referencia pero que existió y se iba a revisar la jugada del gol de ramírez y se iba a cobrar y ahora sí entrando a lo futbolístico nacional hizo un gran primer tiempo creo que es el equipo que respeto quiere es un equipo dinámico con presión en campo amigo jugando la línea de cuatro más adelantada en el campo cerca de la mitad de la cancha con un coelho que llegó para ser titular y lo demostró muy buen zagueros por arriba por abajo hizo un gran partido marichal se parece entender más con él que con la borda o con rey yo creo que la pareja de zagueros la ha encontrado respeto por lo menos en este partido quedó demostrado en el primer tiempo pero insisto nacional que parece encontrar o pareció encontrar un caos organizado en ese medio campo donde los jugadores permanentemente intentaban rotar muy buen partido de santiago ramírez en la mitad de la cancha monseglio es muy similar a lo que veíamos por ejemplo del partido frente al vio donde se pelin es decir jugadores que juegan en un principio en arranque del sistema táctico atrás del 9 en ese 4 2 3 1 pero que bajan en la mitad de la cancha cerca de los volantes centrales cerca de de todo de toda la zona de la mitad de la cancha pero más más cerca del círculo central bajan a buscar la pelota y eso hace que uno de los volantes centrales pueda doblegarse por una de las bandas que pueda soltarse un poco más como lo hace gargano en peñarol en este caso lo intentó hacer por momentos felipe carvallo en otro momento el torrito rodríguez se fueron rotando quien quedaba como volante tapón eso lo hizo muy bien monsevio treza con su velocidad podría llegar a desnivelar pero es solamente eso es velocidad después define mal erró algunos pases no fue el peor partido de todos pero insisto sigue siendo titular 13 yo eso no lo logro comprender pero de todas formas es un puesto que que ahí pueda aparecer su nino que pueda aparecer el colombiano que nacional puede encontrar alguna otra variante puede aparecer el propio ramírez es decir santiago ramírez por un lado campo cuando esté recuperado por otro monseguio y arriba y color ramírez que también es un jugador que le va a dar buenos dividendos que estuvo buscando permanentemente el gol que tuvo una jugada en el primer tiempo que le saca al arquero que que complicó muchas veces al rival yendo a buscar la pelota a pivotear y también llegando en diagonales que hace un gol válido y no se lo cobran y después si también consiguió que nacional puede llegar a cambiar la figura táctica jugando con dos puntas lo tuvo que hacer porque nacional necesitaba ganar el partido porque tenía que ganar con su gente porque lo merecía y por eso colocó a dos puntas pero se vio en general el primer tiempo muy bien nacional es un tiempo más entrega que juego porque el liverpool llegó más mejoró liberó más a figredo tuvo más posibilidades tuvo chances incluso de convertir mejoró liverpool esa es la realidad que merecía estar con 10 saca carneiro se da cuenta baba liverpool mejor y nacional ya no tiene tanto funcionamiento en la mitad de la cancha porque comenzaron a cortar los circuitos a intentar marcar más a monseguio a marcar más a a santiago ramírez a que los volantes centrales comenzaran a no tener tanta tanto campo libre para poder doblegarse y tocar la pelota y en definitiva liverpool mejoró nacional de todas formas tuvo entrega en el segundo tiempo no tanto fútbol como en la primera parte pero bueno se vio un nacional diferente y con un rival de peso como es liverpool son los partidos que uno tiene que analizar y ahí sí se ven los pingos no el partido por ejemplo frente frente a rentistas después algunas cuestiones negativas vamos a mencionarlas también la primera colocar a campo después de una semana de no entrenar normal y acá está la explicación en la explicación puede ser que antes del clásico estaba este partido es cierto pero respeto no es un técnico de la casa no es un técnico hincha nacional por lo menos hasta ahora si estuviera medina si estuviera gutiérrez si estuviera ligüera si estuviera munúa técnicos identificados con nacional o campo iba a ser reservado para el clásico porque el clásico es el partido más importante los clásicos son los partidos más importantes del año y los técnicos tienen que pensar en el clásico de que asumen respeto perdió uno tiene la revancha el próximo domingo y coloca a campo a jugar con esa situación y en un campo en un día inhóspito o campo se resiente de la lesión no debió jugar error del entrenador en colocar a campo ese es el error que queremos manejar de lo negativo lo otro seguir colocando a Teresa insisto hoy no jugó tan mal Teresa tiene velocidad es un juego rápido define mal no entrega bien la pelota yo creo que ahí también el técnico tiene que buscar una variante después ya dijimos todo lo positivo y nacional mereció ganar el partido y todo lo que dijimos en el comienzo del vídeo de los errores arbitrales como llega el clásico nacional como llega el clásico peñarol con la duda o campo en el caso de nacional ya hablamos de peñarol peñarol que mereció ganar pero no ganó y tiene un punto solo y nacional que mereció ganar y no ganó por errores de los árbitros la presión de los árbitros se complica una semana el santo botón por no tener bar y en lo futbolístico veo a un nacional que mejoró y que termina haciendo me parece va a ser un clásico bastante parejo el del próximo día domingo difícil de pronosticar en lo previo por todo lo que dijimos y porque además peñarol viene de ganar el clásico pasado y tampoco es que jugó tan mal para mí frente al vio sobre todo el primer tiempo peñarol termina jugando tenía jugando bien va a ser un clásico parejo como siempre pueden debatir de fútbol pueden dejar su like y se pueden suscribir a nuestro canal habrá más crack café para compartir un saludo